Música Vemos todos con alegría Aunque no salgas campeón El sentimiento no se termina Mírales, mírales, mírales ¿Qué pasó con la Garacina y San Lorenzo? Muchas gracias Yo soy de Boca, señor Vemos todos con alegría Aunque no salgas campeón El sentimiento no se termina Música Las amarras de la Argentina Cuando no salen campeón Nos quedamos una semana más ¿Son paposos? No, vamos a ver Te pasó con la Garacina y San Lorenzo La Leche de la Irrana Cuando no salen campeón El reino de nuestros La campaña en la noche Es una obsesión Tiene que caer al mar y el corazón ¡Hola! Hoy te vení a estar para ser campeón Hoy hay que ganar ¿Un resultado de quién andar? A los 43 minutos, gana Boca 93, perdón ¿Y dónde son? ¡Hola! ¡Argentina! ¡Buenos Aires! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Ya? ¿Ya? ¡A boca, carajo! ¡Qué maravilloso! ¡Dale, dale, dale, vos! Hoy te venimos a estar ¡Vamos, Ana! ¡Dale, dale, dale, vos! Esta noche hay que ganar Boca es el campeón Otra vuelta va a dar ¡Vamos, Boca! ¡Vamos! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Boca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!